Este lunes. César está herido. ¿Dónde está? Necesito verlo. Eso no te lo puedo decir. Pero no tienes motivo para sentirte celosa. Yo ya no puedo estar sin ti. ¿Quién es Luis Vázquez? ¿Quién lo busca? El papá de Rosalina. De lunes a viernes, 19.40, por Bolivisión. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.